26 de diciembre, San Esteban, Protomártir. Esteban, lleno de espíritu, ve la gloria de Dios y entrega su vida perdonando. Mateo 10, del 17 al 22. El Espíritu del Padre hablará por ustedes. La fiesta de San Esteban, primer mártir de la Iglesia, se celebra en contexto navideño. El Evangelio nos recuerda las palabras que Jesús dirige a sus discípulos para prepararles a momentos difíciles. Jesús dijo, Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus cienagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se subelevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. En primer lugar, los hechos de los apóstoles nos muestran hoy al diácono Esteban, lleno de gracia y de poder. Lleno de espíritu de Dios y de fortaleza de lo alto, sus palabras son penetrantes como una espada de doble filo que llega al corazón. Quienes discuten con él, no lograban hacer frente a su sabiduría y al espíritu con que hablaba. Él es verdadero testigo de la luz, comprometido con la verdad y la justicia manifestadas en Cristo Jesús. Creyó en la buena noticia de Jesús en su proyecto del reino de Dios. Y ante la irresistible fuerza de sus palabras, sus enemigos no tienen otra salida que la calumnia. Así que lo consideraron blasfemo, lo arrojaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Dio su vida por el reino de Dios como testimonio de su amor y fe en Cristo, convirtiéndose en el primer mártir del cristianismo. En medio de la lluvia de piedras se siente transfigurado y ve los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entrega su vida a semejanza del Maestro pidiendo perdón por sus enemigos. Señor, no les tengas en cuenta ese pecado. En segundo lugar, Jesús ya había advertido a sus discípulos que tendrían persecuciones y sufrimientos. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sinagogas. Y así ha sido desde el comienzo y a lo largo de todos los siglos con todo cristiano comprometido con el Evangelio. Y lo seguirá siendo allí donde la buena noticia de Jesús se anuncia con valentía y se haga realidad el compromiso con los pobres y sus causas. Pero al mismo tiempo, Jesús anima y da aliento y esperanza para sostenerse en medio de los sufrimientos y contradicciones. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo van a hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que habrá por ustedes. Y lo que experimenta Esteban cuando lleno de Espíritu Santo fija su mirada en el cielo y ve la gloria de Dios. Dios le da fortaleza hasta el último momento, pues la causa de Dios no es causa perdida. El diácono en el listas Esteban, en tercer lugar, se enfrenta en Jerusalén con los mesianistas galileos. Él ya ha descubierto en la buena noticia del reino de Dios un horizonte de esperanza. Y ve el cielo abierto y se deja enviadir por el Espíritu de Dios entregado su vida al Señor. Señor, recibe mi espíritu. Contempla así la gloria de Dios y pide perdón por sus enemigos. Al igual que Jesús en la cruz, Esteban pide a Dios por sus enemigos y entrega con toda su confianza su espíritu a Dios. Pues como dice el Salmo de hoy, tú eres mi roca y mi baluarte. También hoy, como nos recomendaba Juan Pablo II, al término del segundo milenio, la iglesia ha vuelto de nuevo a ser iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes, religiosos y laicos han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. Así como también hay personas que dan cada día un poquito de su vida por el reino de Dios. Que como Esteban, sepamos defender con valentía la buena noticia del reino de Dios que nos trae Jesús y podamos gustar también con Él la realidad celeste en donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Como dice Pablo a los filipenses, por la fe y el amor somos ya ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Salvador, a Jesucristo Señor nuestro. Pidamos hoy la intercesión de San Esteban, para que como él, sepamos perdonar a nuestros más acérrimos enemigos y como él, pongamos nuestra vida en manos de Dios, que es nuestra roca y baluarte. De modo que podamos expresar con toda confianza, a tus manos Señor, encomiendo mi espíritu. Les saluda y bendice Pai Mariano. Gracias por ver el video.